En el Instituto Ralph Waldo Emerson, un nerd de la ciencia llamado Barney Springboro, trabaja horas extras en un experimento con ratones. Justo entonces su mejor amigo, Kate Nichols, entra en el laboratorio y se pregunta por qué Barney tiene whisky en la habitación. Barney responde que le está dando alcohol a los ratones, porque el club de buceo quiere un informe sobre bucear bajo la influencia. Cuando Barney continúa su observación, Payton felicita a su amigo por su exitoso fertilizante de ultracrecimiento, a lo que Barney añade que podría conseguir una beca de investigación por ello. Después de esto, los dos se dirigen a la asamblea de la escuela. En su camino, Payton junto con algunos otros chicos cuestionan la falta de interés de Barney en las chicas, así como el próximo baile de graduación. Cuando los chicos pasan por el pasillo, Payton toma una foto de la capitana de las porristas en una posición emarazosa. Bromea con ponerla en la portada del periódico escolar, pero ella amenaza con demandarlo. No mucho después la asamblea inicia, y las animadoras hacen una breve presentación. El director Walter J. Coolidge también pronuncia un discurso motivacional bastante torpe. Aún así, la señorita Rose Bernard está tan impresionada por esto que le da un beso. Al terminar la asamblea, Payton va directamente a la oficina de la señorita Cohen-Upac, donde se ponen juguetones en su escritorio. En otra parte, el entrenador de Axl Jones visita a Barney en el laboratorio. Mientras toma un sorbo de whisky en secreto, accidentalmente derrama la sustancia de ultracrecimiento en otro vaso, el cual contiene otra solución. Luego le advierte a Barney que las chicas arruinarán su vida, como lo hicieron con él. Justo entonces, Payton entra en la habitación y Dexter se va poco después. Barney continúa con su experimento y planea usar la solución contaminada en los ratones. Mientras Barney mira hacia otro lado, Payton añade cerveza al vaso precipitado, pensando que hará más interesante al experimento de Barney. De repente Bernadette Holland, la presidenta de la clase, llama a la puerta para tomar fotos de Barney y las orquídeas genéticamente modificadas que cultivó para el director. Sin embargo, Payton la echa diciendo que Barney está ocupado. Payton no se queda mucho tiempo, y mientras se despide de Barney, el ratón que fue alimentado con la solución contaminada trae un trozo de queso a su jaula. Cuando Barney ve esto, intenta alimentar al ratón con otra dosis de la solución. Sin embargo, su mano es retenida por una fuerza que lo hace tirar la solución de la mesa y causar una explosión. Barney cae inconsciente y cuando despierta, va directo a casa. Allí sus padres lo confrontan, pues a pesar de la excelencia académica de su hijo, especulan que le gusta colocarse, ya que es antisocial y no come mucho. Después de inspeccionarlo, el padre de Barney deja el tema, pero su madre sigue gritándole. Cuando termina de sermonearlo, la puerta se cierra sola misteriosamente, ganándose con esto otra reprimenda de su madre. Al día siguiente en la escuela, Bernadette invita a Barney de camino a clase. Esto molesta a Payton, así que le dice a Barney que tenga cuidado con ella. Pronto atienden a la clase de la señorita Bernard, donde el director Coolidge intenta observar como uno de sus compañeros lee un poema. Barney fantasea con Jane Mitchell, una chica popular pero vanidosa de su clase. De repente, la señorita Bernard llama a Barney, así que cubre sus pantalones rápidamente. Mientras todos lo miran, una fuerza misteriosa deja caer un mapa sobre la pizarra y sobre la señorita Bernard, haciendo que está aterrice en el regazo del director Coolidge. Después de la clase, Payton le dice a Barney que Jane está guapa, así que le pide una cita. Sin embargo, Jane declina, argumentando que está saliendo con Robert Walcott, un estudiante de derecho. Mientras siguen hablando, Barney se queda mirando el pecho de Jane, y justo en ese momento, su blusa se abre de repente. Robert aparece enfadado preguntando qué ha pasado. Sin embargo, Jane dice que nadie la tocó y que fue solo el viento. Robert le cree, pero les dice que se la verán con él si los vuelve a ver junto a ella. Cuando Jane y Robert caminan hacia el coche, su blusa se abre de nuevo, lo cual hace enfadar a su novio. Asumiendo lo que está pasando, Barney se dirige de vuelta al laboratorio, donde prueba a ver si puede controlar las cosas con su mente. Para su sorpresa, levanta cristales rotos e incluso barra el suelo usando solo sus poderes. Esto prueba que el accidente de ayer le dio habilidades telequinéticas. De repente, Berna detentra, presenciando cómo las herramientas de laboratorio flotan por los aires. Barney deja de utilizar sus poderes, pero ella se niega a descartar lo que vio. Debido a esto, Barney rompe telequinéticamente la luna de sus lentes del enfado. Sin que ellos lo sepan, Peyton ha estado espiando a través de la ventana, ha sido testigo de todo y luego se une a ellos en el laboratorio. Berna detinsta a Barney a mostrar su descubrimiento al mundo, pero él se niega. Peyton está de acuerdo, diciendo que es demasiada publicidad. Con esto, los tres acuerdan en mantener las habilidades telequinéticas de Barney en secreto. Esa noche, Barney llega tarde a casa y se pierde la cena. Cuando su padre lo castiga por ello, utiliza sus habilidades para hacerle derramar jugo sobre él. Barney siente una pizca de arrepentimiento, pero se dirige a su habitación. Allí, propulsa su maqueta de nave espacial en el aire, imaginando a su perro Aldi atacando a la tripulación. Después de que Barney sea divertido, se da cuenta que tiene hambre. Para que nadie descubra que se ha ido, coloca su muñeco de ventríloco en la cama. Sin embargo, su madre irrumpe y pregunta enojada que quien está durmiendo en su habitación. Dándose cuenta que le han pillado, Barney usa sus habilidades para asustar a su madre con el muñeco de ventríloco. Ella huye despavorida, lo cual le permite a Barney salir a comer una hamburguesa. Al día siguiente en la escuela, Bernadette irrumpe en el laboratorio para probar el poder de Barney en sustancias con diferentes propiedades físicas. Primero, hace que Barney vacíe el aire de una lata. Luego, el agua de un tanque. Hace ambas cosas con éxito, probando que sus poderes telequinéticos funcionan en todos los estados de la materia. Justo entonces Peyton entra en el laboratorio y Bernadette se va poco después. Tienen un gran partido de béisbol ese día y Peyton le pide a Barney un pequeño favor. Más tarde comienza el partido de béisbol. Barney se sienta en el banquillo con el entrenador Dexter y otro jugador llamado Allen, que sigue hurgándose la nariz. Dexter se enfada tanto con Allen, que le ordena que se chupe el dedo. El juego comienza, y Barney manipula la pelota para que rebote en la mano de Peyton. Sin embargo, el mejor bateador del equipo contrario anota un home run después de esto, haciendo que Barney se sienta mal por no haber hecho nada al respecto. Durante un pequeño descanso, Peyton le pide a Barney que se calme hasta la novena entrada. Él hace eso, y su equipo sigue anotando. Cuando finalmente es el turno de Barney para ser el bateador, anota el home run ganador. Mientras Barney se va a casa más tarde, algunos de los estudiantes del equipo contrario de béisbol se burlan de él, mostrando sus traseros. En represalia, Barney abre los tops de las chicas y manda a los tipos sobre la rama de un árbol. Mientras tanto, el director Coolidge intenta visitar el laboratorio para ver el progreso de sus orquídeas, pero no puede abrir la puerta. Dexter corre hacia él y le explica que solo Barney tiene la llave. Coolidge entonces expresa su frustración a la señorita Bernard, insistiendo en que necesita ver el progreso. Al día siguiente, Bernadette convence a Barney para que pueda colaborar con un experto y publicar sus experimentos en una revista de investigación. Mientras Barney aprecia la idea, pillan a la señorita Bernard colándose en el laboratorio por la ventana. Se asoma a la cámara donde están las orquídeas, y descubre que Barney también ha estado cultivando otras plantas recreacionales. Ella inmediatamente va y urge al director Coolidge en colarse al laboratorio con ella. Entonces orgullosamente presenta la cámara para que la vea, solo para encontrar que las plantas ya no están. El director Coolidge se decepciona de la señorita Bernard por esto, y luego sale por la ventana. Sin embargo, Dexter lo ve, haciéndole pensar que el director estaba poniéndose juguetón con la señorita Bernard. En la sala de incineración, Barney y Bernadette queman las plantas. Dexter entra de repente, pensando que los chicos también se están poniendo juguetones. Antes de que Barney se vaya, el entrenador le dice que lleve a Bernadette a un lugar más decente la próxima vez. Cuando se queda solo, Dexter abre el incinerador, provocando que se coloque. En su cabeza está andando en bicicleta con Albert Einstein, y de repente, son perseguidos por su esposa montada en un carro. Einstein pregunta por qué su esposa está loca, y Dexter le explica que ha estado comiendo salami, a pesar de su desaprobación. Justo entonces su esposa saca una bazooka que dispara salami, haciendo que Dexter pedalee por su vida. Unos días después, Emerson High abre una feria escolar para sus estudiantes que se gradúan. Barney pasa todo el día con Bernadette, mientras ayuda a Peyton a vencer a Robert en todos los juegos. Robert se cansa de sus juegos infantiles, así que reta a Peyton a un concurso de beber. El primero que vomite en los vasos giratorios pierde, pero Peyton asegura su victoria, pidiéndole a Barney que haga girar la copa de Robert más rápido. Después de su derrota, Robert se va a casa, así que Jane se queda con Peyton y los demás. Más tarde, los chicos compran comida mientras Jane y Bernadette esperan junto a las mesas. De repente, unos tipos las molestan, así que Barney y Peyton interfieren con su telequinesis, mandándolos a volar. Esa noche, Peyton lleva a Jane a su estudio, donde finge ser maduro bebiendo champaña y escuchando música clásica. Explica que la música lo relaja porque está demasiado tenso al tener que elegir entre Harvard o Yale. También añade que está entre elegir premedicina, prederecho o hacerse cargo de la corporación de su padre. Cuando él menciona que ganará 100.000 al año si trabaja para su padre, la cara de Jane se ilumina. Luego le comenta que últimamente se siente más maduro. Finalmente, todo lleva a que los dos se pongan juguetones. Sin embargo, ella no sabe que Peyton secretamente está tomando fotos de ellos. En otro lugar, Barney y Bernadette disfrutan de unas salchichas en la carretera. Primero hablan de Peyton, de quien Bernadette admite que antes le gustaba. Ella le pregunta por sus intereses en las chicas, pero él no ha tenido mucha suerte. Más tarde van a casa de Barney, donde los sentimientos de ambos afloran. Sin embargo, nunca llegan a besarse por culpa de su vigilante madre. Al día siguiente, los dos van a una cita donde juegan tenis. Después de esto, se burlan de un chico, haciendo que su propio avión de juguete lo persiga. Cuando ya han tenido suficiente, se sientan en la sombra donde finalmente se besan. Los dos deciden dar un paso más, así que van al laboratorio de la escuela. Barney usa su telequinesis para poner un colchón sobre la mesa. Luego telequinéticamente levanta su cita y hace lo suyo. Al día siguiente, Wabber invita a Peyton a un evento de apuestas de su fraternidad. Justo entonces, Jen aparece y discretamente le dice a Peyton que fingió todo lo de la otra noche. Mientras tanto, el director Coolidge recibe una respuesta de un anuncio personal para tener una cita con una mujer. La señorita Aptay lo anima a ir y él se emociona. En otro lugar, Peyton le ruega a Barney que vaya con él a la fraternidad de Wabber para que le ayude a ganar. Le dice que también lleve a Bernadette. Pero cuando Barney le pregunta, se enfada al saber que está utilizando sus habilidades para apostar. Esa noche, el director Coolidge se presenta a su cita luciendo cadenas de oro y un traje rosa. Sin embargo, se sorprende al darse cuenta de que su cita es la señorita Bernard. Sorprendentemente, los dos tienen una intensa química y no pueden evitar ponerse juguetones. Mientras tanto, Barney acaba yendo con Peyton a la fraternidad. Wabber amaña la ruleta para evitar que ganen, pero con la ayuda de Barney, Peyton saca fácilmente toneladas de dinero. Pronto Barney comienza a sentirse culpable y quiere irse a casa. Su amigo le dice que haga una última jugada y luego se irán. Sin embargo, Barney se obsesiona tanto en controlar las bolas que toda la rueda levita. Rápidamente se va, y antes de que Peyton corra tras él, anuncia a todos que Wabber amañó la rueda. Mientras todos atacan a Wabber por hacer trampa, Peyton alcanza a su amigo, pero no consigue que se quede. Más tarde, Barney intenta llamar a Bernadette, pero ella se niega a hablar con él. Debido a esto, se dirige al laboratorio de la escuela, donde se ahoga en whisky. A la mañana siguiente, Bernadette lo ve en mal estado. Barney se disculpa inmediatamente por el juego y le pide una segunda oportunidad de ir al baile de graduación con ella. Añade que nunca se había sentido así hasta que la conoció. Bernadette finalmente cede y acepta ir al baile con él. La noche del baile, la madre de Barney lleva a dos sacerdotes a su casa, alegando que su hijo está poseído. Cuando trata de irse, meten pastillas tranquilizantes en su boca, haciéndole vomitar. Convencidos de que es una señal de que está poseído, no dejan que Barney se vaya. Él usa su maniquí para mantenerlos alertas, mientras su padre duerme profundamente. Mientras tanto Jane es coronada como la reina del baile, y Peyton, que vino con dos acompañantes, también queda como el rey del baile. Como los ganadores, los dos lideran la primera pieza, pero el joven se pone un poco juguetón. Mientras que todo el mundo se une a ellos en la pista, el director Coolidge y la señorita Bernard tienen su propia fiesta privada tras bastidores. Barney finalmente llega, e inmediatamente le regala a su cita un ramillete de orquídeas. Luego de esto, los dos se dirigen a la pista de baile, donde disfrutan el rato bailando lentamente. Cuando la canción termina, Barney y Bernadette toman unas copas. Justo allí, Peyton se acerca, diciendo que hacen buena pareja. Luego le pregunta a Barney si sigue enfadado con él, a lo que Bernadette cree que es su señal para irse. Cuando le contesta que están bien, Peyton saca unos billetes de avión a Las Vegas, donde dice que pueden seguir apostando. Esto hace molestar a Barney y se va. Justo entonces, Robert y Jane se encuentran con Peyton. Robert dice que tienen una cuenta pendiente, pero Peyton responde que quiere hacer las paces y darle una ofrenda de paz. Le da un sobre a Robert, pero cuando lo abre se enfada al ver a Jane en el sofá de Peyton. Esto hace que Robert y su pandilla ataquen a Peyton, pero antes de poder darle un puñetazo, Barney usa su telequinesis para bajar el vestido de Jane a modo de distracción. Luego continúa usando sus habilidades para enviar a Robert y sus amigos volando por la habitación. Peyton le agradece por cubrirle la espalda y se disculpa por el viaje a Las Vegas. Mientras tanto, Jane lanza una sandía a Peyton, pero cae en la cabeza de Barney. Enfadado, Barney tira hacia abajo toda su ropa, dejándola en ropa interior. Luego de esto, Barney lanza una fuerte ráfaga de viento, la cual arranca la ropa de todos los estudiantes. Con todo el mundo corriendo, Dexter se da un festín con el paisaje. Justo entonces, ve al director Coolidge y a la señorita Bernard escondidos, así que se burla de ellos por traviesos. De repente, una chica corre al costado de Dexter y éste intenta perseguirla. Sin embargo, su esposa lo tira al suelo. En medio de la conmoción, Barney es golpeado por una manguera, lo cual lo deja inconsciente. Más tarde, se despierta al lado de Bernadette y Peyton. Luego de recibir ese golpe, dice que sus poderes se han vuelto problemáticos. Afirma que su cabeza está tintineando, y cuando intenta mover algo a distancia, se da cuenta de que ha perdido sus poderes telequinéticos. Decepcionado, Peyton dice que era demasiado bueno para durar, pero al menos Barney no está herido. Luego de esto, Peyton se excusa para perseguir a unas chicas, mientras Bernadette y Barney se dirigen a casa. Cuando están afuera, Barney revela que solo fingió la desaparición de su telequinesis, para que Peyton deje de molestarlo. Con esto, toma a Bernadette por la cintura y los impulsa hacia el cielo nocturno. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.